Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Luis Alonso, les traigo otro video para ustedes. No es un video tutorial con alguna canción. Estamos haciendo una serie de acordes y en este momento toca explicarles los acordes mayores 7. Ya los cuatro videos pasados hemos visto mayores, hemos visto menores, séptimas, menores con séptima y toca mayor 7. Les recomiendo mucho que vean todos estos videos porque van a aprender cosas que probablemente no sabían. A lo mejor ya sabes todo esto y pues ya ni no aprendes nada, ¿no? Pero si no sabes mucho y ves estos videos, estoy seguro que vas a aprender algo y te vas a quedar... Ok, ya sé cómo funcionan los acordes, ya sé cómo ponerlos. Vamos a brincar con los mayores 7 en este momento. Ok, para poner los acordes mayores 7 no vamos a batallar, es muy sencillo. Vamos a hacer el ejemplo de la, ¿no? Ya sabemos que la aquí, su primer, su tercera y su quinta ya las tienen, pues que vendría a ser la primera la, obviamente, la tercera que vendría a ser aquí el do sostenido, ¿ok? Y viene a ser la quinta que vendría a ser el mi, la quinta justa, ¿correcto? Ya hemos aprendido eso en los videos anteriores. Y para meterlas, como dice el acorde, séptima mayor, la mayor 7. Tendríamos que meter la séptima mayor. ¿Cómo que la séptima mayor te quedarás? ¿Cuál es la séptima normal, el séptimo grado de la? Que vendría a ser un sol, ¿correcto? Porque a la le quitas dos semitonos o un tono. Dos semitonos o un tono, como diríamos. Entonces, la menos uno vendría a ser un sol. Entonces, este es un la, la 7, ¿correcto? Ahora, el acorde nos pide que pongamos un la mayor 7. Entonces, el la mayor 7, ¿cómo vendría? Si el sol es el séptimo grado menor, se le dice, ¿ok? Tendríamos que subirlo medio tono. Que vendría a ser un, aquí sería marcado un sol sostenido, pues no, obviamente. Que vendría a ser el séptimo grado mayor. Recuerden, es el séptimo grado menor. La séptima es el séptimo grado. Y ese es el séptimo grado mayor, ¿correcto? El séptimo grado mayor es un semitono abajo de la nota que arrancaste. Por ejemplo, un semitono abajo de la, ¿qué es? Obviamente esta nota, ¿no? Y dos. Entonces, este es un la 7, ¿correcto? Con el séptimo grado. Y este es un la mayor 7, que obtiene el séptimo grado mayor. Y esto se convierte, obviamente, en un la mayor 7. A lo mejor te confundiste, pero no te preocupes, ahorita vamos a dar otro ejemplo. Entonces, hay una muy gran diferencia en el sonido, ¿no? Por ejemplo. Y el la mayor 7. Ok, se dan cuenta de la diferencia. Ok, ahora vamos a brincar con lo que vendría a ser el re. Regresen al video para que vean lo que vendría a ser el la, para que no se confundan. Agarren, yo sé que puede ser complicado, pero tienes que darle y vas a poder aprender. Brinquemos con el re. Ok, este es el re que todos conocemos, tenemos aquí el re, el fa sostenido y el la, ¿ok? Muy fácil, re, primera, tercera, que vendría a ser el fa sostenido aquí, y el la vendría a ser su quinta. Entonces, aquí está el re. Ya sabemos que el re menor, re 7, entonces ahora lo que queremos poner aquí es el re mayor 7. Misma lógica. ¿Cuál es la séptima de re? Le restamos dos semitonos al re. Re menos dos semitonos vendría a ser, obviamente, un do. No, porque re menos un semitono, do sostenido, re bemol, menos un semitono vendría a ser el do. Entonces, el do es el re 7. Este, que es el re, esta nota aquí, la segunda cuerda, tercer traste, menos un semitono, menos otro semitono. Entonces, este es un re 7, ya lo vimos en el otro video. Se preguntarán, ¿dónde quedó el re? Pues el re es aquí la cuarta cuerda, entonces no hay problema. Estamos tocando primera, tercera, quinta, séptima menor, ¿correcto? Re 7. Ahora, ¿qué acordes estamos buscando el re mayor 7? Muy sencillo, es un semitono abajo del original, que vendría a ser un semitono abajo del re. ¿Qué es un semitono abajo del re? Pues un re bemol, un do sostenido, como lo quieran llamar. Entonces, este va aquí. Aquí es un re 7, porque este dedo índice que ven aquí, que está en el do, que es la séptima menor, el séptimo grado, tiene que subir uno, que vendría a ser un semitono, y se convierte en esto. Este es un re mayor 7. ¿No entendiste? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Perdón, más lento. Re mayor. ¿Cuál es el séptimo grado de re, o la séptima, si lo quieres llamar así? ¿Qué vendría a ser? El do. Entonces, este va a cambiar aquí, este dedito aquí, para que se convierta en el do, y sea un re 7. ¿Cómo es el re mayor 7? Pues la séptima tiene que ser mayor, ¿correcto? Tiene que ser un semitono abajo del re. Entonces, un semitono abajo del re, ¿cuál es? Aquí. Entonces, de aquí se va para acá y convierte esto. Re mayor 7. Ya no suena como un re normal. Ahora miren. Etcétera, ¿no? Probablemente se confundan con esto. Yo sé que está complicado. Yo también, cuando empecé a aprender, me he demorado como meses para poder memorizarme bien estas cosas. Van a batallar. No van a aprender, solo a menos que si te lo aprendas, excelente, ¿no? No se confundan. Súper sencillo. ¿Cómo sacas la séptima de un acorde? El séptimo grado. Réstale dos semitonos a la nota original. Tienes un re, réstale dos semitonos, vendría a ser un do. Correcto, do o re. Esa es la séptima de cualquier acorde, la séptima menor. ¿Y cómo sacas el mayor 7? Tendría que ser la séptima mayor. ¿Cómo es? Un semitono, escuchen. Un semitono abajo del original. En este caso, el re, un semitono abajo, vendría a ser un re bemol, do sostenido, como quieras. Un re bemol, que vendría a ser aquí. Vamos a decirle do sostenido para que no se confundan, ¿ok? Lo mismo. Con un sol, ¿qué vendría a ser? Un fa sostenido, el mayor 7. Aquí, el que se ha sostenido vendría a ser. ¿Se dan cuenta? No es muy difícil. Recuerden, do semitonos abajo es la séptima. Un semitono es la séptima mayor. Entonces, ya pueden sacar ahí la séptima y séptima mayor. Eso es prácticamente todo. Espero lo puedan entender. Yo sé que es trabajoso explicar esto. Yo también batallé mucho para aprenderlo. Pero regresen al video. Denle, denle, denle. Investigen su guitarra y van a poder aprender. Eso ha sido prácticamente todo por el video. Espero les sirva mucho. Comentarios aquí en la parte de abajo. Cualquier duda que tengas. Ve todos los videos de las series que he hecho. Vas a aprender algo nuevo. Te lo recomiendo. Y bueno, redes sociales. Aquí me puedes contactar en cualquier momento. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Vendría a ser la octava. Porque vamos a hacerlo. Mira. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí van ocho. ¿Cuál es la novena? Si acabamos en la octava. Acabó en do. La novena vendría a ser re. Entonces la novena de do, de la escala de do, vendría a ser el re. O la segunda agregada, pero ya no quiero confundirlos. La novena de do es un re.